¡Gracias! ¡Gracias! En nuestra Liga, en la Standardplattform Liga, tenemos aquí ahora cinco equipos de la Liga. Uno de este equipo de Leipzig es el amiguador de la Vizzevelde. El equipo de la Liga 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 de la Liga. Y en el final de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga. En este equipo de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga, esto es un nivel muy alto y nos da una buena oportunidad para preparar esta Liga de la Liga de la Liga. Es de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga. todo el uso de los juegos está completamente autonomático, no hay control humana durante el juego. Así que hacemos todo el programamiento en el juego. Las personas están desarrollando las cosas y sintonizar las funciones entre juegos. Cuando el juego está jugando, es totalmente autonomático. Pignan. Para más elefasrán, la pasada de Irán de estandardea de la cahadera de reforma. Ese aumenta la parte de las actividades de nosotros. Las ejes de la comunidad de agutter Hoş. Las empresas de la cahadera de ta. Y las medidas de la calidad que nosotros leлемaremos de reforma. Yo creo que en un partido de la paz, un partido de la paz, no leyes de todos los liga. Pero en la paz, todos los liga de la paz, no leyes de todos los liga. Also, hier sind so viele deutsche Teams, weil das das einzige Event ist, wo wirklich aus der ganzen Welt alle Teams hier wieder zusammenkommen und nicht nur so zwei, drei Teams von der Liga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!